de la Policía Nacional Civil Investigadores de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil indicaron que durante la noche del martes 15 de diciembre hicieron efectivas órdenes de captura en contra de seis elementos de dicha institución que fueron giradas por el juez del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Misco de fecha 11 de diciembre de 2020 por los delitos de abuso de autoridad, simulación del delito con agravante especial de ampliación relativa el primer elemento se trata del comisario Edgar Alejandro Sock de 42 años él fue detenido en el kilómetro 157.7 de la ruta a Salamá Cantón Sandoval del municipio de San Miguel Chica del departamento de Baja Verapaz Asimismo en el lugar fue detenido Edwin René González de 33 años, mientras que en la subestación de la comunidad de la zona 10 de Misco fue detenido el oficial segundo Walter Andrés García de 39 años en las instalaciones de la división de seguridad turística Isitur de la zona 1 capitalina fueron detenidos los agentes Héctor Aníbal Ordóñez de 35 años y Marvin Giovanni Istococ de 32 por último en la subdirección general de personal en la zona 1 capitalina fue detenido el agente Walter Castro Mejía de 32 años no deja de ser grave no deja de ser preocupante no deja de llamar la atención esta situación Sandy porque estamos hablando de la Policía Nacional Civil es decir de la institución en la cual todo guatemalteco debe de confiar 100% si de verdad queremos crear una cultura de denuncia en primera instancia y queremos darle a nuestro país mejor y mayor seguridad pública en primera instancia pero en este caso sobre todo seguridad ciudadana que son dos conceptos distintos así es Julio es lamentable estas situaciones porque sabemos que la policía la imagen ha ido pues recuperándose poco a poco así es la confianza la población la ha ido dando ese voto de confianza a la policía y cuando salen situaciones como estas cuando se descubren que algunos agentes no están actuando en el marco de la legalidad una legalidad que deberían de defender absolutamente imagínate pues lo que hace es retroceder ese avance también entonces es complicado pero un punto bueno es que investiguen y que logren realizar pues el procedimiento legal para determinar si son culpables o si son inocentes porque en este momento hay que decirlo están capturados pero también gozan de esa presunción que en una investigación se tendrá que dar tienes toda la razón al final le cuentas toda persona capturada goza de esa presunción de inocencia y si es ese digamos loable que la PNC esté inclusive dando a conocer este tipo de capturas lo que pasa es que ya ya basta de una de cal y una de arena captura pero es que porque había uno o en este caso seis elementos que estaban haciendo algo que era incorrecto dentro de la policía nacional civil así que veamos algún dato de contexto para que podamos hacer un análisis más completo junto a usted allá en casa y es que Sandy la confianza ciudadana es uno de los principales pilares que otorga fortaleza a cualquier fuerza policial la PNC cuenta con dos instancias para poder investigar hechos ilícitos dentro de sus filas una de ellas inspectoría general y la otra la oficina de responsabilidad profesional a su vez la PNC cuenta con un tribunal disciplinario el cual está encargado de sancionar las malas acciones ya dependiendo la categoría como faltas leves como faltas graves o faltas gravísimas como en este caso que aplica pues inclusive la dada de baja de la fuerza policial a pesar de los esfuerzos de autodepuración de la institución policial todavía es evidente que falta mucho por hacer pues constantemente se producen capturas de varios elementos que le están haciendo mucho daño a la confianza y a la percepción ciudadana en la fuerza policial totalmente Julio este tema llama la atención por las detenciones ilegales y yo quisiera que ya que hablamos de este tema también aclaremos cuáles son o qué requisitos se deben de cumplir para las detenciones que se pueden realizar en el marco de la legalidad porque también hay que mencionar algo hay personas que caen en estas detenciones que son víctimas también de las mismas por desconocimiento de los procedimientos me encanta la pregunta Sandy de verdad me encanta agradezco la misma número uno un consejo le aconsejo a todos los televidentes que están viendo a la medida que compren que inviertan 15 quetzales compren una constitución ¿saben por qué? porque esos pocos artículos de la constitución nos dicen mucho de lo que debemos de conocer y saber número dos le ruego por favor apunte y vaya a revisarlo en su constitución ya sea digital o mejor física cuando la tenga artículo 6 de la constitución dice el epígrafe es decir lo que es el título detención legal así lo dice y voy a parafrasear porque obviamente de memoria no me puedo saber la constitución pero dice lo siguiente la detención legal se produce como en este caso cuando existe un presunto hecho delictivo es decir en este caso falta o delito que se haya cometido entonces esto se hace del conocimiento de la autoridad competente ¿quién es la autoridad competente en Guatemala? un juez ¿y qué es lo que hace el juez para que la detención sea legal? libra como en este caso porque así fue una orden de aprehensión aprehensión es capturar ¿verdad? a una persona y entonces se da esta situación de las aprehensiones esa es la aprehensión o la detención legal y hay otra posibilidad que se brinda en la constitucional en el orden constitucional dice que también se puede aprender a alguien aún sin la orden de juez competente cuando es digamos ¿cuál sería la palabra? cuando se le encuentra en flagrancia cuando se le encuentra cuando es detectado en flagrancia ¿qué es flagrancia? el criminal o la persona que está cometiendo el hecho delictivo en ese momento con las manos en la masa las manos en la masa la autoridad se da cuenta y puede aprender y capturar es ahí donde nace el debate te recuerdas cuando habían fuerzas combinadas sí pero es que el ejército de Guatemala no puede aprender es decir capturar falso porque el mismo artículo 6 dice que lo puede hacer hasta cualquier persona un ciudadano común y corriente claro no es nuestra función para eso está la PNC siempre y cuando después lo entregue dice a la autoridad competente que es la policía nacional civil entonces no conocer este tipo de pasos o requisitos para las detenciones llevaba como una herramienta también que utilizaban según las investigaciones estos 6 agentes dentro de ellos un comisario para poder realizar estos procedimientos ilegales y por eso es que luego de algunas denuncias que se recibieron se le da el seguimiento correspondiente y pues se tiene la prueba correspondiente para poderlos acusar detenerlos y ahora deberán enfrentar un juicio entonces por estos señalamientos que se tienen dentro de ellos abuso de autoridades uno de los delitos que se les está señalando porque lo que hicieron fue falsear los datos la gente le llama parte policial aclaro nuevamente porque sirve para aprender este programa se llama prevención policial el documento que hacen al momento de una captura o un hecho delictivo y ahí ellos consignaban hasta pruebas falsas te imaginas tú eso increíble Julio pero aquí busquemos un poco de la salida es decir cómo podemos lograr que los agentes cada vez sean menos tentados por situaciones ilícitas hay que tomar en cuenta algo y es que para ser un agente de la policía nacional civil son seis meses de preparación los que se tienen algunos incluso lo toman bueno como no hay trabajo y es trabajo fijo se van para ahí pero también está por un lado te diría el tema de la vocación para ser un agente claro y esto me lleva para empezar a responder tu pregunta a pedirle a la producción de la medida que comparta por favor datos acá para que empecemos hacer el análisis y lo complementemos tú y yo con lo que tenemos que decir una de las causas principales para que la vocación de los policías no sea tan fuerte se encuentra en la mala preparación Sandy los bajos salarios y también las condiciones deplorables en la que ejercen su trabajo te decía en uno de estos temas que hace como aproximadamente un mes atrás tuve la oportunidad de hablar con uno de los altos comisarios jefes de PNC y nos hacía hincapié en esta situación otra de las instancias policiales que debería fortalecerse para mejorar Sandy la calidad de sus elementos es en primera instancia la unidad de verificación y análisis la denominada UVA que es el primer filtro para determinar qué tipo de personas están ingresando a la fuerza policial lo que tú dices si lo hacen porque no hay para dónde como destino o porque de verdad tienen una vocación la reforma policial verdadera debe pasar primero por una reclasificación de puestos y de salarios por una profesionalización a nivel universitario en la formación de sus elementos pero Sandy también así mismo se requiere de una evaluación constante constante de la fuerza policial tanto en sus niveles tácticos y operativos como en los niveles teóricos el conocimiento de la ley y obviamente aumentar la fuerza policial a esos famosos 70 mil elementos policiales pero que no solo signifiquen cantidad que signifiquen calidad totalmente son algunos de los puntos que se deberían de ir fortaleciendo y otra situación te diría las condiciones también de un agente porque también eso pues suele al final tentarnos si ellos tuvieran las condiciones pues básicas las condiciones fundamentales para poder ejercer su trabajo el ingreso que también no sea una tentación que si les ofrecen que si pueden ver que pueden sacar de otra parte de una manera ilícita pues bueno también lo piensen varias veces antes de poder desviarse del camino al cual pues tomaron y juramentaron también pues al buen estilo de a la medida le expusimos el problema pero también algunas alternativas de solución quédese usted por favor reflexionando en casa sobre esto y nosotros yo te propongo algo Sandy que vayamos a una breve pausa comercial por supuesto pero regresamos en breve por favor siga con nosotros por favor recuerde que nosotros somos a la medida de la medida de la medida ¡Gracias!